El edificio Conecta 3, que es un edificio de seis niveles, que es de tipología MUBI, Módulos Urbanos de Vivienda Integral Sostenible. Y este edificio en sí tiene un concepto que se basa en tres pilares, que son comunidad, seguridad y sostenibilidad. Lo que hicimos es enfocar directamente a la comunidad, a las familias, para que así el concepto y el edificio como tal tuvieran funcionamiento de acoger a las familias. La metodología BIM es una metodología colaborativa que utilizamos en el sector de la construcción, en arquitectura, en ingeniería incluso. Últimamente se ha popularizado debido a sus muchas bondades en todas las fases del proyecto, desde la planificación, en el diseño, en la ejecución e incluso llevarlo hasta la operación. Si trabajamos bajo una metodología colaborativa, si trabajamos con un entorno común de datos, se nos facilita saber que la información que estamos consultando es la adecuada, que son las últimas versiones y aumenta la credibilidad de esta información. Uno de los obstáculos que podría resaltar es el área. Como ustedes pueden observar, eran 500 metros cuadrados. Para ponerlos a todos en contexto, imagínense tres casas de condominio de vivienda en serie. Ese es el espacio que teníamos. Logramos resolver este espacio diseñando 37 apartamentos, en ese espacio de tres casitas y además una zona de convivencia, varias zonas de convivencia y además de eso, zonas de comercio. Entonces fue un reto importante, además de que teníamos que cumplir con todas las normativas que existen en Guatemala. Este proyecto se podría llevar a la realidad y poder construirse y aprobarse licencias. ¡Suscríbete al canal!